Amigos, gracias a Dios, todavía seguimos aquí. De verdad, yo oía que el sistema de salud agarra. Yo tengo 73 años, nunca he ido a un hospital. Nunca. El control, madre, qué bravo. Yo pensé que era así nomás, gente que pasa, pero cada uno tiene su puesto, su lugar y todo. Bueno, reiterar lo que todo el mundo dice aquí. Y gracias por lo mejor de nosotros. Y si Dios quiere y me deja a mí, a lo haré. Es que más reciente, que gracias a Dios, para integrar el sistema. Darles más fuerza. Porque hay pueblos más abandonados que requieren de todo esto. Gracias. Una pregunta, una pregunta a don Ricardo. ¿Cuál es lo más cerca? Gracias.